Dios te bendiga grandemente. Salmos 23 versículo 1 dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo más probable es que sepas este versículo. ¿Quién no conoce el Salmo 23? Pero te quiero preguntar ¿qué impacto ha tenido en tu vida este poderoso Salmo? ¿Crees que la frase Jehová es mi pastor, nada me faltará puede alentar, fortalecer, animar, aumentar la fe y esperanzar? Que la Biblia diga Jehová es mi pastor, nada me faltará nos revela la gran relación que existe entre Dios y quienes son sus ovejas. Nos revela que Dios nos quiere pastorear y nos revela la gran necesidad que nosotros tenemos de un buen pastor. La frase Jehová es mi pastor, nada me faltará nos revela que hay uno que cuida y uno que es cuidado, uno que guía y uno que es guiado, uno que alimenta y uno que es alimentado, uno que corrige y uno que es corregido, uno que sabe más que la oveja, uno que ve más que la oveja y uno que es más fuerte que la oveja. ¿Por qué de esta figura de pastor y ovejas en la Biblia? Quien conozca el oficio de un pastor de ovejas sé que lo entenderá con mucha más facilidad, pero lo que todos necesitamos saber para poder entender el poder de este versículo es que las ovejas son un animal necesitado y dependiente, ya que fácilmente se puede extraviar. Las ovejas no tienen la capacidad de orientarse en algunos lugares y fácilmente se pierden si no son guiadas por un pastor, ya que su tendencia natural es seguir a alguien. Las ovejas no son de los animales más fuertes o más feroces y pueden convertirse en presa fácil, son también las ovejas bien buscadas para ser devoradas. Dentro de lo que podemos catalogar como bueno en las ovejas es que suelen ser el animal más manso y humilde de todos. Si las ovejas no tienen un pastor, fácilmente se extravían, llegando a lugares donde no hay el alimento que necesitan y exponiéndose a un sinfín de peligros. La frase Jehová es mi pastor, nada me faltará, pone a Dios como el pastor y te pone a ti como su oveja. También nos deja claro que Dios conoce nuestras necesidades y puede ocuparse absolutamente de ellas y además es algo que Dios hace con pleno amor. Las ovejas tienen necesidades. Nuestro buen pastor no tiene necesidades, por el contrario suple las nuestras. Escucha esto tan precioso. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 dice, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por mucho tiempo anduvimos como ovejas descarriadas, vagando, sufriendo, hambrientos y necesitados. Mas ahora ya tenemos al buen pastor de nuestras almas, quien está atento a nuestro crecimiento, quien nos alimenta con su palabra y quien nos libra de todos nuestros enemigos, que venda nuestras heridas y quien nos corrige cuando nuestros pasos quieren desviarse. No es cualquier pastor el que tenemos, este es el pastor de quien la Biblia dice lo siguiente. El evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11 y versículo 14 dicen, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El pastor tiene sus deberes y en el caso de Dios nadie tiene que recordárselos. Lo mejor nos da y no hay enemigo que de su cuidado nos pueda arrebatar. Por esta razón el Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada faltará. No faltará ayuda, no faltará guía, no faltará amor, no faltará protección, no faltará alimento, no faltará abrigo, no faltará cuidado. Todo lo que necesitemos como ovejas, Dios sabe darlo. Si necesitas un pastor en tu vida, no hay uno mejor que este. De la misma manera que el Señor es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. No somos animales atemorizados y pasivos, sino seguidores obedientes y sabios que siguen al único que puede guiarnos a los mejores lugares y por caminos seguros. Las ovejas también tienen sus deberes. El pastor es protector y guía, va delante de sus ovejas. Ellas tienen que confiar en él y seguirle. Este Salmo no pone énfasis en las cualidades de las ovejas como animales, sino en las cualidades como discípulos de los que siguen a un líder. Cuando usted conozca al buen pastor, sígalo. Cristo habló de lo único que deben hacer las ovejas. El Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 27 dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No es mucho lo que como ovejas debemos hacer. Escuchar la voz del Señor y seguirle. En esto no podemos fallar. Dios está dispuesto a darnos todo lo bueno que está en sus manos y está dispuesto a guiarnos con su callado. Pero cuando escuchemos su voz, debemos atenderla con promptitud y caminar rápidamente hacia el lugar donde él nos quiera conducir. Cuando permitimos que Dios nuestro pastor nos guíe, tenemos contentamiento. Cuando decidimos pecar, sin embargo, estamos decidiendo ir por nuestro propio camino y no podemos culpar a Dios por el entorno que nosotros mismos hemos creado. Nuestro pastor conoce los delicados pastos y las aguas de reposo que nos restaurarán. Llegaremos a esos lugares únicamente cuando lo sigamos en obediencia. Al rebelarnos contra la dirección del buen pastor, en realidad nos revelamos contra lo que nos conviene. Debemos recordar esto la próxima vez que nos veamos tentados a ir por nuestra cuenta y no por el camino del pastor. Solo una persona puede caminar con nosotros a lo largo del valle sombrío de la muerte y hacernos pasar hasta el otro lado a salvo, el Dios de la vida, nuestro pastor. Isaías capítulo 58 versículo 11 dice Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. No es para Dios una carga ser nuestro pastor, no es un trabajo penoso, más bien es un deleite amoroso. El poder de este versículo está en saber quién es tu pastor y reconocer que en su persona, atributos, carácter o por quién es, nada te faltará. Si nuestro pastor no fuera Dios, hubiera razón para dudar o temer. Fuera de Dios no existe nadie confiable, nadie que brinde seguridad, pues solo Dios para quien todo es posible, puede decir y comprometerse. Si yo soy tu pastor, nada te faltará. Te pregunto, ¿Dios es tu pastor? ¿Qué tipo de oveja eres tú? ¿Eres de esas que escuchan la voz del pastor y obedecen? ¿O eres de las que ignoran la voz del pastor y son desobedientes? ¿Puedes dar testimonio de cómo Dios te ha pastoreado? Si lo deseas, déjanos tu respuesta en los comentarios. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, no olvides dejar tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.